El día de ayer se da la caída de algunos pilares del Instituto Nacional Electoral. ¿De quién hablamos? Ahorita les voy a regalar un segundito que, por alguna circunstancia, Aristegui borró la nota, pero ahorita la recuperamos. Y es que el día de ayer anunció Lorenzo Córdoba que dos funcionarios clave, dos funcionarios importantes, medulares en el tema de los fraudes, de cómo ha funcionado el Instituto Nacional Electoral y cómo, pues, estas personas que estaban a cargo son los brazos armados, les diría yo, los ejecutores de los perversos planes de Lencho. Y es que lo que tenía Lorenzo en el Instituto Nacional Electoral finalmente se está derrumbando. Este palacio que tenía gigantesco, una monarquía al interior del INE, pues va cayendo poco a poco. Y para llegar al nivel que tenía Lencho, para llegar al control total de una institución como lo es el INE, pues tenía que tener muchos pilares. El más importante, sin duda alguna, es el señor Murayama, quien es su vocero, es su amigo, es su esbirro, es hasta su prestanombre. El otro día lo decíamos. Pero había más, digamos, piezas que a la luz no son tan conocidas, pero son iguales de importantes que Murayama. Estamos hablando de los dos funcionarios que el día de ayer lo dejaron solo. Apréndanse estos nombres. René Miranda y Manuel Carrillo. Estos dos personajes son los brazos armados de Lencho y fueron los que formaron parte de los fraudes electorales. Por eso son los primeros que ponen pie en polvorosa cuando ven la reforma y sobre todo porque están leyendo la jugada de Lencho. Lencho se va a ir, Ciro se va a ir y los van a dejar colgados. Es por eso que dicen, miren, mejor aquí corrió que aquí quedó y arranca la desbandada en el INE. Funcionarios claves del INE renuncian mientras se aprueban las leyes electorales. Dos funcionarios clave en las tareas del instituto se retiraron tras décadas de desempeño. Se trata del director del Registro Federal de Electores, René Miranda, y el coordinador de asuntos internacionales del Instituto Federal Electoral, Manuel Carrillo. Mientras se aprobaban las nuevas leyes electorales que implican la desaparición de diversas áreas del INE, entre ellas las que están bajo su responsabilidad, los funcionarios decidieron acogerse al retiro. En el caso de René Miranda, tenía 26 años trabajando para el INE. En el 96 llegó como subdirector de comunicaciones dentro del programa de resultados electorales preliminares. El mentado y bendito PREP, que es todas las elecciones un show y un drama. Estuvo a cargo de los conteos rápidos en varias elecciones hasta llegar a la dirección del Registro Federal Electoral. Es decir, este personaje es el ingeniero René Miranda Jaimes, encargado y creador del PREP. Es uno sin duda alguna, lo vamos a poner en grandote para que no se les vaya su cara. Ahora, este señor es un pilar de lencho, es el pilar que tiene en el Registro Federal de Electores. Es decir, pues él es el que realmente tiene el padrón. Él es el que hace los fraudes y él es el que hacía también el tema de los PREP. ¿Se acuerdan cuando de repente iba el 20% de los votos registrados y de repente, pap, se cae y regresa y ya va el 50% y ya se le dio la vuelta a la elección? Ah, pues miren, este chulo, este precioso, es el encargado, fue el encargado del PREP. Es el encargado, cada que se caen y cada que no actualiza los resultados de las elecciones, este señorito era el que estaba tejiendo toda la perversidad al interior del INE. Continuamos. En sesión del Consejo del INE, efectuado el miércoles, René Miranda advirtió que con la reforma electoral propuesta por López Obrador y que la mayoría de sus aleanos, PT, PB y Morena, se impactaría el buen funcionamiento que ha tenido el padrón electoral. Saluda, sí, bastante, súper bien, creo que nadie tiene duda del actuar del INE, al eliminar más de 700 plazas que se hacen encargo de supervisión y actividades relacionadas con dicho documento en las juntas distritales. Vamos a ver parte, ay, por aquí lo tenía, bueno, ya no, un mensaje de Lencho Córdoba donde aseguraba finalmente que, ah, no, sí, aquí lo tengo, un segundito, pues no. Un mensaje donde anunciaba Lorenzo Córdoba que estos dos personajes se acogen a un programa, digamos, de retiro anticipado, así lo han dicho, que es para que voluntariamente te vayas a descansar a tu casa y ya se les dé, pues, su pensioncita después de trabajar tantas décadas al interior del INE, finalmente Lorenzo Córdoba, pues se le empieza a caer, se le empieza a desgajar su barco y anuncia el día de ayer que en plena guerra con la 4T, pues tendría, se estarían bajando estas dos megarratotas del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo la ven, amigos? Así y de ese nivel está la situación en el INE cayendo ya estos pilares, cayendo los alfiles en el Instituto Nacional Electoral. Y es que, como ya les había dicho, en dos semanas, sí, en una semana, voy a hacer un video especial para mi canal, ahí les dejo el comercial por aquí, ahí está mi canal Publio ARL, porque les comentaba ayer en el ganso que estábamos dando esta nota, que ya hay reacciones en los soples, en los organismos estatales, y es que están responsabilizando al Plan B, que no ha entrado en vigor todavía, para ser cochinada y media, y tengo fuentes así, así, que aquí las voy a poner aquí, ¿verdad? Se las voy a poner en pantalla cuando las tenga, ¿cuáles son las fuentes? Pelos y señales de la corrupción en los órganos locales, que también son dirigidos por el mismo INE. Y es que aquí también el INE en Tabasco ya salió ayer a decir que no, que esto está tentando contra la democracia y la fregada, pero bueno, lo que no dicen, y entonces vamos a ver si así como pide el INE, que todo se maneje, con la certeza, con pulcritud, vamos a desnudar cómo manejan los soples el Instituto Nacional Electoral. Hay, de verdad, información carnita, carnita que les tengo. ¿Cómo lo adelanto? ¿Saben ustedes que al personal que está trabajando ahí no les van a dar a Guinaldo una prestación que es obligatoria de ley? Ah, pues para ellos no aplica. ¿Cómo la ven? Eso es la punta del iceberg. Y les voy a dedicar un video de media hora mostrando evidencias. Les digo, tengo evidencias suficientes y se lo vamos a hacer llegar para ver qué dicen Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba.